Si estáis viendo esto es muy probable que os hayáis saltado el capítulo 2 Porque resulta que lo subí un día en el que YouTube como siempre iba tan magnífico que la feed iba como el puto culo Así que nada, si os lo habéis saltado podéis pasar por el capítulo 2 que está en el canal en una lista de reproducción la más de bonita Y si no te lo has saltado, si te lo comiste en su momento, si lo pudiste ver, pa' ti ¡Suscríbete al canal! Vale, guay, pues nada, seguimos, yo iba para adelante a meter palizas a la peña Me decían, ten cuidado no sé qué, no sé cuánto, paliza, ¿quieres pelea? Sí Vamos, lucha como nunca lo has hecho Yo estoy peleando contra todos los que me encuentro por si me sacan algún Pokémon interesante Que puede ser, ve, yo quiero un Miserabos, ¿lo quiero? Lo quiero, vaya, lo quiero El Skitty no, tío, el Skitty es feo El Skitty es feo Y para que Bailiff le baje el tema de este oscuro Tengo un poquito Yeah, manega Yeah, manega Voy a utilizar síntesis Pero no, voy a utilizar una, no sé si Le hará, es que no le voy a usar confusión porque seguramente le pegue la hostia de su vida Vamos a ver No, 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 no Tío Tío Please Come on, baby ¿Pero qué le estáis haciendo al Espeón? Pobrecito, tío Que me lo estáis amargando Jopetas, tío Tío, es que Voy a cambiar, ¿sabes? Voy a cambiar porque me, 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 me Pobrecito, tío, mi Espeón Me lo, me estáis amargando la vida, la existencia, tío Pobrecito, con el gas Pobrecito, con tu rollo, tío Vos la sombra, carayos Menos mal que lo he cambiado Menos mal Uy ¿Qué te pasa? ¿Qué te happened? ¿What? No me ha dado tiempo ni de leerlo, tío No me ha dado tiempo de leerlo Y prestado creo que no puede hacer nada, ¿no? Bueno, a ver, yo lo que quiero es cargarme la SkyTip No, tío, no, 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 por favor, no, no Bueno, vale, by Leaf es que no, no, no No va a hacer nada, no va a hacer nada Así que, da igual A ver qué ponía No me da tiempo, o sea, haz ahí Y se quita en medio Quiero capturar a ese Mitrax, tío Quiero capturarlo Tic Tacum Bueno, ese me lo cargo de un mordisco Bueno, by Leaf va siendo hora Vamos a utilizar una Super Ball del Tirón Porque tiene mucha vida todavía Y no me atrevo a hacerle ningún ataque Y me lo cargue, ¿sabes? Es que lo quiero Quiero Ese Mitrax Raka A la One Puta Pobrecito, Bailiff No paran de bajarle, tío Un mordisco no Dos ¡Ah, tío! No puede ser It can't be Qué movimiento más sensual, ¿no? Bueno, voy a seguir intentándolo, tío Pero voy a intentarlo con las Pokeballs Y si no, pues ya una vez que me quede Una vez que mate ya al Tizagún Intento hacerle algún ataque Pero a ver si no le quito mucho, tío Con algo Ataque oscuro no le puedo hacer Me lo cargo De todas maneras Está perdiendo vida poco a poco Mi Mitrax, ¿no? Creo que está perdiendo vida Dos ¡Uh! Eh, por esta razón Tengo que pelear con la gente Que me encuentro ¡Uh! Uno más y me mata, ¿eh? Cárgatelo ¡Cárgatelo! ¡Ey! Fuera Bien No sé qué hacer Sinceramente Voy a lanzarle otra Pokeball Y es que... Es tipo fantasma Siniestro fantasma Es que no me acuerdo ya ni lo que eran Mis 3 abutidos Nada Porfa 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 Tu puta madre ¡Ah! Adiós, baby Mierda ¿Le puedo conseguir a Confuso? No puedo utilizar doble Pokeball, ¿verdad? No El combate va a ser largo, pero nada más porque lo quiero capturar, no por otra cosa Yeah Me he hecho hasta daño, tío, del aplauso que he dado, joder Madre mía, nene Para ti he sido pan comido, me has dejado alucinado Oye, ¿sabías que cuando un Pokémon entra en hiperestado hay que llamarlo por su nombre para que vuelva en sí? Ah ¿Por qué tienen esos Pokémon tan raros los entrenadores de aquí? Está claro que en este sitio ocurre algo extraño Ah, por eso había un comando que era atacar, era llamar Atacar, ¿sabes? Yo estoy tan bien en la mierda Llamar Bueno, por nada, por descanso otra vez No, si aquí en verdad me voy a dejar un pedazo de pastizal Que no me lo creo ni yo Nada más que si cada vez que combato con alguien Tengo que llevar a los Pokémon allí Esta es la plaza lisa, aquí más vale Estarte muy calladito Es el punto de encuentro de lo peor del pueblo Bueno, ya que estamos, echamos un combate ¿En serio? ¿Todo el mundo me... ¿Todo el mundo quiere combatir conmigo? Si no es interesante, lo quito, ¿vale? Me lo paso, o sea, me paso el combate por el zorro Y seguimos para adelante porque ya os había comido uno hoy Un Norton Y un Leriva Vaya por Dios Vaya por Dios Vaya por Dios ¡Sí! 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 ¡Joder! ¡Oh! ¡Dios! Bueno, a ver Sí, lo siento, vale Pero es que los combates En fin, ¿qué le vamos a hacer? Me gustó tu estilo Voy a contarte algo Si un Pokémon entra en hiperestado Aumenta la posibilidad de que dé golpes críticos No te lo esperabas, ¿eh? Sí, no me responde cuando está en hiperestado En fin, que me he comido los combates, ¿vale? Luego en edición lo voy a cortar porque Me parece excesivo Voy por 16 minutos ya de vídeo No sé cuándo llevaré editados Supongo que llevaré unos 9 minutos O algo así Pero es mucho tiempo Y es que el capítulo no se me queda en nada Y llevo dos combates nada más Os he dejado el primero porque, bueno, es el primero Pero... Los combates así, tío, te he capturado Voy a dejar la resolución final Al final, bueno, lo he capturado, lo tengo ya aquí Pero... Tío, menudo rollo He bajado bastante... La purificación de la aura Y... Bien, ¿vale? Bien Por ahora, bien Bueno, a ver Hablé con Eblis en la plaza liza Siempre te encontrarán la misma respuesta Soy gilipollas ¿Soy gilipollas? A ver si hay alguno que he capturado interesante Lo dejo hasta ese punto solamente Si no, fuera ¡FUERA! ¿Ve cómo me bajó la barrita? ¿Hay otro para capturar? No me interesa Es feo, tío No me interesas Mira, no me interesaba Pero es que por capturar Pero es que por capturar Es que no se diga Este, por ejemplo, era más interesante Así, del tirón ¡Pah! Pues nada He perdido el norte ya de cuando llego, ¿vale? He perdido el norte porque aquí son 20 minutos Pero luego en edición yo supongo que serán unos... Yo qué sé, voy a tirar por alto 12 minutos, ¿vale? No sé cuánto Qué combate más increíble Me encantan los tipos fuertes Me encantan Cuando te apetezca luchar de nuevo Ya sabes dónde estoy Mira Me voy a poner a pelear Contra a todo el mundo Y si hay que capturar Pues... Os pongo las escenas de las capturas Y ya está Porque... Es que a este paso Es que a este paso ¡No! No, nene No A este paso no ¡Yeah, my nigga! ¡Yeah, my nigga! ¡Bien! ¡Uf! Un Quagsair Vale Por fin Por fin He terminado con todos los que había ahí Creo que he terminado con todos los que había ahí Quiero mirar si hay por aquí algún... PC o... O algo que yo pueda utilizar Tiene pinta que no Bueno, pues el equipo se me ha quedado así Vale, pues intento grabar entre 10 y 15 minutos más A partir de aquí Porque no tengo ni idea De si estoy... ¿En qué rango estoy? ¿Vale? Se me ha quedado así He capturado también Como habéis visto el Quagsair Y no sé si alguien más No sé, la verdad Por aquí no hay... No tiene pinta de que haya un PC, tío Yo quiero el Quagsair No tiene pinta Bueno, pues nada Vamos a seguir para adelante para la historia Que es lo que... Deberíamos haber hecho desde un principio Pero bueno, también me hacían falta Pokémon Así que nada No me voy a quejar No me digas que me queda este, tío No me digas que me queda este Para ganar hay que luchar Ponte en guardia si quieres pelear en combate Pokémon Vamos a empezar Puta madre Bueno, pues tenía un Slugma Que podría haber capturado Pero lo he matado de un... Está que oscuro Así que nada Que le den Bueno, ya nos veremos Antes o después nos encontraremos Y... Bailiff Está a punto de purificarse Te falta dar el último paso Supongo que será llamarlo o algo Es que no lo sé De verdad te lo digo, eh Yo desde luego lo voy a cambiar ya por Espeon Porque está ahí de vida Y paso de volver a pagar Para que me curen a los Pokémon Por aquí tiene que haber algo Este puerto está cerrado con llave Genial Ya no sé cuánto tengo que grabar Tío, ya he perdido el... El de esto del... No me digas tú también Uy, qué miedo Mira, no te da la impresión de que te vas a caer Este blanco parece no tener fin No se puede ver el fondo Es característico de los pueblos mineros como Pirita Alguien que no quiere luchar Mamma mía, increíble Increíble Ah, qué rabia He estado a punto de ganar He perdido el último combate del torneo Y no es ni la primera ni la segunda vez que me pasa Es para tirarse de los pelos Ya sé lo que voy a hacer Voy a consultar a la madre de Pirita Voy a preguntarle cuándo voy a ganar el torneo ¿Aquí se hacen torneos? Parece que sí Este es el coliseo de Pirita ¿Quieres apuntarte para... Pues no Menos mal porque en estos momentos Se está celebrando un torneo Pero más adelante Pero más adelante se celebrarán otros Genial Sí, gracias Gracias Más que nada porque, en fin En fin Tío Hola Que no Ahí Fluffy o... O Quagsire Te dejas a Fluffy por ahora Es que no me gusta Este polvo no me gusta Quagsire lo quiero sacar más adelante Pero por lo pronto vamos a ir así Por lo pronto No sé Supongo que tendremos que ir a por la madre de Pirita Ahora que hemos hablado con este Se habrá quitado el de allí Supongo O a lo mejor tenemos que ir al alcalde No tengo ni puta idea De lo que tengo que hacer Oh Este molino genera la electricidad Que surta el coliseo Puede parecer viejo Pero sigue funcionando A las mil maravillas ¡Soy minero! ¿Qué pasa? ¿Dónde digo chaval? Quiero darle la rueda también ¡Sí! Venga Pues siento mucho chafarte Pero este no es un trabajo para cualquiera Vuelve dentro de un par de añitos Y ya veremos Oh vaya ¿Sabes? ¿Para qué me pregunta si no me va a dejar darle a la rueda? O sea que es que no sé La gente aquí no está bien Tío La gente aquí Le falta un tornillo El de aquí supongo que era el alcalde Porque yo entré antes Debería haber hablado con él, ¿no? Yo soy Germán Yo soy el encargado del coliseo aquí Si quieres participar en un torneo Habla con la recepcionista del coliseo Bueno Si no te importa Tengo cosas que hacer Gracias Qué agradable eres ¡Eh! ¿Qué pasa? A mí nada Yo estoy tranquilamente Eh De todas las anterías no hay nada que ver No te creas Oh vaya Por eso mismo, Karol Tenemos que arrebatárselos ¡Ah! ¡Qué susto! ¿Cómo habéis entrado aquí? Me extraño mucho Mi hermano pequeño siempre está haciendo guardia Mi hermana no hace más que charlar Me aburro como una ostra Yo quiero jugar a las casitas Por favor ¿Ves amigo de mi papá? Yo soy Karol Encantada Me alegro de conocerte Pero es que estamos muy ocupados Estamos hablando de algo muy importante Ven a verme en otro momento Con nada Con nada Oye No tengo ni puta idea De qué tengo que hacer en este pueblo Germán ¿Cuándo piensas plantarte antes de Scali los suyos? Están haciendo contigo y con el colisio lo que les da la gana ¿Pero qué te pasa? ¿Tan dominado te tienen? Ni pío Es que ya no dices ni pío Te tienen sorbido el seso Parece que sí Que es por aquí El hombre que acaba de salir es Silvio Es amigo de Germán La verdad es que estaba enfadadísimo No vas de miedo Lo siento Pero tengo mucho que hacer Tenéis que perdonarme Vale 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 Silvio Amigo mío Vamos ahora con la mamá Hola mamá Mamá Que quita el gilipollas este Mamá Encuentra lo que busca ya sea Empezando a este el riego de fortuna Soy fortunata Ven a verme cuando no tenga las cosas claras Sé cuál sea tu problema No es lo posible para darte solución Estoy aquí Hola Zorra Hombre Menos más Que pasa algo Ahí va Perdone jefe Pero aquí se está cociendo algo Según parece Han visto a una panda usar extraños Pokémon Eh jefe Anda Tú no eres mi jefe Mil perdones Estoy aquí Hombre Esa historia no es nueva Ya la he oído en más de una ocasión Ah Ahí está Qué provista es Eh ¿Pero? Yo soy plácido Soy el jefe de policía de este pueblo ¿Estáis de paso? Sí Ajá Bueno En cualquier caso Yo en vuestro lugar me marcharía De aquí cuanto antes Este pueblo se han convertido En un lugar caótico y sin ley Me siento incapaz De garantizar vuestra seguridad En el caso de que ocurriera algo Vale Yo soy Rogue Soy el representante de la ley aquí Mi obligación es mantener el orden en este lugar Y ya está Y pa Pa A eso me hacen venir ¿Sabes? Pa Pa Eso entro yo aquí Para ver a A peña Encarcelada ¿Sabes? ¿Qué hace? No 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 Obviamente no voy a abrir Eh Aquí No voy a abrir Obviamente El archivo penal ¿Sabes? A ver ¿Cómo? Perdonad ¿Que queréis que os diga Si tengo un Pokémon raro? Ajá Pues si queréis saberlo Tendréis que comprobarlo En vivo y en directo ¿Qué pasa con esta peña, tío? Ah, por cierto He tenido que ir a comprar más Pokémon Vale He comprado 30 más Porque estaba ya en la mierda Completamente Pero en la mierda En la más absoluta mierda Un Ralts Dime que es Ralts Dime que es Ralts Si lo puedo capturar Lo quiero Quiero ese Ralts Exijo tener ese Ralts ¿Te enteras? Lo exijo Ralts Tu puta madre Va a capturar un Furret De los cojones Más feo que su madre Le dan por culo al Furret Vamos Pero bien por culo Que le van a dar al Furret ¡Ah! ¿Quién creó el Ralts? Ha capturado un Furret Tontoaba, hombre Ya, con esa cara Carapene que tiene ¡Carapene! Que es un carapene Hombre No es tontería ya Sale A la mierda el Ralts Yo quería un Ralts, tío Me he funcionado a Gardevoir, tío Esa mierda Pene Y un tiro El Pokémon Bellota Es que Es que no Yo para que le hago confusión a este ahora Ah, o para eso No esperaba que le iba a quitar tanto, ¿verdad? Tío, es el Pokémon Soy gilipollas Porque Es que Soy gilipollas Es que Estoy tan centrado Que es que Soy gilipollas Es que no, no, no No, ataque oscuro Vete, ven Soy imbécil Soy imbécil Completamente Que es normal ¿Cómo lo que haces aquí? Oh, oh, oh Oh, Dios mío Qué panazo tengo en lo alto ahora Ahora es que Realmente llevo aquí como una hora ya No sé cuánto Cuánto tendréis ahí en el vídeo editado ya Porque no tengo ni idea de cuánto es A la mierda Es peón No sabía Ah Bailiff está sin barra de De to' oscuro Y no sé cómo Termina de liberarlo No sé si tengo que llamarlo otra vez Para liberarlo ya del to' Ni idea, la verdad La mierda Qué poco año hace, tío Que no hace nada Vamos a probar llamarlo Y yo qué sé, tío Por seguir pegando No te he oído Es que no, no Y otro en hiperestado Es que me tienen hasta el pito Con tanto hiperestado, tío Hasta el pito, vale Hasta el pito me tienen Me tienen ya Vamos Qué asco de hiperestado Se supone que estando en hiperestado Tienen más probabilidad de crítico Pero es que Si están en hiperestado No me hacen ni caso ¿Por qué están en hiperestado? Venga, por favor Mátalo Bailiff Mátalo Mátalo, por favor Mátalo Pero Tío, ¿por qué tiene tanta resistencia Ese furred? De verdad ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanta resistencia? Al final lo capturo No, en serio Al final capturaré el furred Si Tiene pinta que va a aguantar Si aguanta Este ataque Lo capturo Nada más que por aguantar Es un bonito día Para morir, hijo de puta Ha aguantado Al final me tengo que Capturar el pene Este Un pene móvil Porque ha tomado aire Es en plan Digo ¿Qué? ¿Hola? ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Que no había nada Polla Pene Palo Capturado Y a tomar por saco Venga ya, chaval Venga ya Con la tontería Tío, golpe cuerpo Utilizadle bolas Hombre Utilizadle lo que os dé la gana Pero matadlo ya Por favor Que me tiene ya Estamos amargaísimos Uf Me lo llevo Porque sí Porque puedo Y ya está Porque ha coincidido Porque yo lo quería matar Mi Pokémon oscuro Mi con la I latina En minúscula Y todo lo demás En mayúscula ¿Sabes? En plan Bah, eso ha sido todo Será mentiroso el discal ese Mucho Pokémon oscuro Mucho Pokémon oscuro Pero le quitas el nombre Y se te queda en nada Más vale que os andéis con ojos Y que no os tomen el pelo Para que veáis lo que os dan Si ganáis en el coliseo ¿Pokémon oscuro? ¿Así es como lo llaman? ¿El Pokémon de Aura Oscura Era un Pokémon oscuro? Vaya Pokémon de Aura Oscura Es un Pokémon de... You know Supongo que todo irá Como estaba previsto Discal Mira El intento de Ansem Por supuesto Maestro Fusteo Nuestro plan Está saliendo de escándalo Germán es un cero A la izquierda Ya podemos hacer Lo que queramos En el coliseo Sin que interfiera Para nada Hemos estado repartiendo Escondidas A Pokémon oscuros A los ganadores De los torneos Y recopilando información Impecable Los demás también parecen Estar cumpliendo Su parte del plan Nuestro plan oscuro Está tomando forma A muy buen ritmo Ya queda muy poco Para entrar en la fase final Sí señor Vamos a tener unos resultados Espectaculares Con lo que me gusta A mí el espectáculo No montes el número Hasta que no hayamos concluido Corto y cierro Bueno chicos Me voy a la cueva Con mis maravillosos Pokémon Voy a ir enseñando El baile de fin de fiesta Qué rico Yo creo que el coliseo Encierra un secreto Así que habrá que participar En algún torneo Para averiguarlo Sí Pero no hoy Lo siento mucho señores Pero llevo como una hora Casi Grabando Y no sé Cuán largo va a quedar esto Así que voy a ir A descansar Y luego me voy A guardar Que ya Lo conseguí arreglar Aunque tuve que guardar En otro lado Porque no sabía Dónde estaba aquí el PC Así que Nada Chao